Interrumpimos esa transmisión para dar a conocer a todo el pueblo mexicano que el enemigo se ha estado infiltrando a nuestro país en las escuelas, hospitales, parques, callejones e inclusivas de nuestros hogares pero no teman que los reyes de la aduana han comenzado a actuar han comenzado a actuar han comenzado a actuar Cruzamos calle oscura, recorremos la frontera y amanecidas días, lo hacemos de mil maneras para que este no se pierda, ande en la carretera tranquilo y sin cuidado, de eso nos encargamos, pero esto no va a cambiar si usted no le cierra la puerta al enemigo en su cara y le resliega la verdad, no queremos pasedad no queremos desengaño, a este pueblo has hecho daño desde muchos años, ya sin cuidado como se mete las moscas los reyes de la aduana te venimos a destronar te vamos a arrendar, tus mentiras, tu pataña no puedes tú tocarme, mi arma es poderosa mi carro está blindado, mi escuadrón está entrenado para los tiempos de guerra, cuidaré mi tierra el estado de Coahuila, si usted se me cuela atente a las secuelas los reyes de la aduana ya ha llegado y no se van cuidan su territorio, así que enemigo, bye bye los reyes de la aduana ya ha llegado y no se van cuidan su territorio, así que enemigo, bye bye físico de regla con lupita para que guarde el silencio censurarme para cantarme, es porocio no está dentro de mis planes moriré estando en combate, han tratado tantas veces detenerme estudiando mi estrategia quisieron asesinarme es imposible, no podrán contraponerse usted quiere detenerme, sabemos que quieren guerra aquí estamos para dársela el King Kong ha despertado antibalaco y blindado son los reyes de la aduana que mantienen su legado la comarca nuevamente está presente en el llamado no queremos que confunda nuestro plan es diferente, plan de vida, no de muerte conciencia, valor presente soy tu enemigo, no tu socio, no confundas el negocio sabemos que quieres, traigo a la cual nunca te daremos los reyes de la aduana ya ha llegado y no se van cuidan su territorio, así que enemigo, bye bye los reyes de la aduana ya llegaron y no se van cuidan su territorio, así que enemigo, bye bye hey, atención, revuelto a mi terreno destrozando al enemigo que le gusta lo ajeno ella que podría hacerla en la mía que no sabe el hombre que tenía vigía ahora te quiero en lo tuyo aunque comprendo bien que después de esto no hay murmullo en verdad que trato de entender tu error pensar que esta tierra no tenía señor con ruines, ataques e instintos malignos ahora por nosotros, nomada, cretino llegaste muy bestia, te vas derrotado me alzo en victoria, tal cual buen soldado de nuevo mi gente, alzando bandera sincera valera, la raza rapera controlando todo el orden de nuestra amada nación van los reyes de la aduana con la furia de un león los reyes de la aduana ya ha llegado y no se van cuidan su territorio, así que enemigo, bye bye los reyes de la aduana ya ha llegado y no se van cuidan su territorio, así que enemigo, bye bye ey vato, sin nervios ponte en la fila, contra la pared y con las manos arriba ey, viejita es cuando respira, ya sabes contra ustedes me vuelvo todo unquila tranquilo mijo, porque es el nerviosismo, lo que ya sabes somos los que causamos sismo sobre tus traficas y todo tu mecanismo es evidente mi guerra, no carece de realismo cuidamos la vida sin pensar por lo que creemos cuidar lo nuestro es lo que mejor hacemos acabar al enemigo es lo único que queremos créeme el armamento necesario lo traemos vamos sobre de ti y no te valdrá a esconderte cuidamos nuestra frontera con peso es evidente recorremos los caminos armados hasta los dientes ya corte cartucho a lo que salgo con tu gente los reyes de la aduana ya ha llegado y no se van cuidar su territorio así que enemigo bye bye los reyes de la aduana ya llegaron y no se van cuidar su territorio así que enemigo bye bye tenemos cubierta el área, salga con las manos en alto somos los reyes de la aduana, nos venimos a destronar y venimos a decirles bye